Álvaro Santo Domingo, director ejecutivo del negocio de defensa de ITP Aero, afirma en una entrevista a Infodefensa.com que el programa EFCAS será clave para la compañía y marcará las próximas décadas. Dentro de los pilares tecnológicos del programa, ITP Aero es el líder nacional en el desarrollo del motor que propulsará el nuevo avión New Generation Fighter. Santo Domingo explica que ha llegado a un acuerdo con la alemana MTU y la francesa Safran para las fases iniciales de desarrollo y demostración tecnológicas. Cada socio tiene una participación equivalente, trabajan juntos en tareas de arquitectura e integración del motor. En concreto, ITP Aero desarrollará la turbina de baja presión, la tobera de salida e intercambiadores de calor del motor. Como representante de los intereses españoles, promoverá la participación de compañías nacionales, centros de investigación y universidades. Además, la compañía está involucrada en la fabricación de motores de otros grandes programas. Por ejemplo, el motor EJ-200 del Eurofighter tiene una presencia consolidada, pero podrían surgir nuevos encargos con el anuncio de Alemania de renovar su flota y la posible sustitución de los F-18 de Canarias. Por otro lado, el TP-400 del avión de transporte A400M está en un periodo de estabilización y mejora tecnológica, que permitirá reducir el coste del ciclo de vida del producto en los próximos años. ITP Aero también participa en el programa del helicóptero NH-90 con el motor CT-78F5. La compañía posee una gran factoría en Albacete desde donde se encarga de su montaje y mantenimiento.